Buenos días. Bueno, vamos a continuar directamente con el tema de la parte de puentes. Obviamente, como siempre, vamos a exponer en base a esta descripción y, por supuesto, ustedes me interrumpen el momento que se tenga que ampliar, aclarar, en fin, toda la parte que estamos comentando. Muy bien. Aquí vamos a ver la parte de los parámetros que se utilizan en la parte del diseño de puentes de hormigón armado. Bueno, obviamente podemos hacer, por si acaso, tanto con la parte del ASTO estándar o el LFD o también con el LRFD. Obviamente, hoy en día reitero que es la tendencia de la ABC. Lo que nos importa es esa, porque cualquier proyecto que ustedes presenten es a la ABC. Y la ABC en este momento exige que sea con el LRFD. Evidentemente, ya les he comentado de que no es una perfección, en fin, ninguna cosa de esas, pero, bueno, lo que por cualquier motivo, obviamente nosotros debemos obedecer a lo que dice, para que le puedan aprobar, en fin, todo ese tema, obviamente que tiene que ser con estos organismos, si vale el término, para la parte de... de materializar, básicamente, un proyecto, en fin, todo ese tema. Muy bien. Bueno, como hormigón armado es uno de los materiales más nobles, en definitiva, es un consumo bastante grande en el mundo y sigue, si vale, multiplicándose la parte del uso. Por supuesto de que es el más común, el más dado, pero siempre es en un cierto rango de luces que se puede hacer, sí, ya, pero se es costoso, en fin. Se ha estudiado todas estas cosas para poder optimizar el uso de cada uno de ellos. Y en este caso, obviamente, va desde los 6 hasta los 18 metros, se puede hacer más chico, más grande, sí, evidentemente. Pero, insisto, aquí lo que realmente se cuida es de que estructuralmente y económicamente, en esos rangos es la optimización, si vale el término, para la parte de este tipo de estructura de hormigón armado, de puente, de viga T, básicamente. Obviamente, el módulo de elasticidad hemos hablado, por si acaso, de que, bueno, no hay un... matemáticamente no se puede definir. Basta que se cambie de banco de préstamo de los materiales, obviamente que cambia. Si es elemental darse cuenta, un razonamiento muy simple, de que si cambiamos arena grava, que es la base del hormigón, por supuesto que va a cambiar. Eso no, no, no hay ningún descubrimiento. En definitiva, si es que hablamos de esto, por supuesto de que no. Es probable que se intenta en ninguna parte del mundo, no existe, digamos, un modelo matemático de, bueno, de acuerdo a esto, tanto no. Son estimaciones. Por ejemplo, la norma boliviana del hormigón ha adoptado el módulo elástico de la Paz, del Instituto de Materiales de la UMSA, por si acaso. Es para todos. No, no es para todos. En definitiva, va a variar, reitero, de un banco de préstamo a otro, por supuesto. La parte de los materiales es la base. No hay, pues, nada que descubrir si vale el término. Ese es módulo de elasticidad. Obviamente que no va por ese camino, si vale el término, querer afinar, como tratan de hacer, digamos, en sismo. Están cabeándose, pero hay gente que no entiende, ya les dije, que realmente es un problema. ¿Se va a definir eso? No, no se va a definir. No vamos a definir. Es verde que lleguemos a definir eso porque, reitero, hacer una cosa estándar para todos, no, 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 para nada, en absoluto. Es es casi. Bueno, es que en el mundo se ha visto de que no, no hay forma de poder saber de una forma certera, si vale el término. Obviamente, reitero, estas cosas, la norma ASTO estándar, es para Estados Unidos. Podemos decir, no, mentira. Esto es una mentira. Esto es para Estados Unidos. Tendríamos que sacar nosotros, estudiar directamente esto, evidentemente. Definitivamente debemos ver todas estas cosas. Es otro, otro tema, en definitiva. Podemos decir, mentira. Esto es una real mentira. El módulo elástico, insisto, no, no, ¿para qué? No, no, no. No nos engañemos, si vale el término. En definitiva, es el criterio, básicamente, del ingeniero. Pero que un me diga, ingeniero, ¿qué? No, 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 ratito, hijo. Esto es para Estados Unidos. Lo han estudiado en Estados Unidos. Han visto, en fin, todo ese tema. Ese es, por si acaso. En ningún momento, esta es una verdad absoluta por los argumentos, por lo que les acabo de hablar. Uno de los parámetros más importantes, obviamente, es los desplazamientos. Para mí, la ingeniería se basa en el desplazamiento. En definitiva, lo más sensible, lo más importante, donde podemos ver el comportamiento de la estructura es con el desplazamiento. En definitiva, para mí, es el que manda directamente, por experiencia y cuanto hay. Si nosotros entramos dentro de los desplazamientos que indican las normas, sí, para eso me parece importante, definitivamente. Es completamente útil, necesario, para poder hacer un adecuado dimensionamiento de una estructura, obviamente. La parte de los desplazamientos lineales, en fin, todo ese tema es la parte, insisto, más importante. Muy bien, aquí reitero. Tanto la norma ASTO-STENDER, por si acaso, también, para que no sea desconocido, no es con estándar, LFD es, por si acaso, el estándar. En la primera hoja de este tema, decía, estándar o también conocido como ASD, y luego LFD. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. No es el ASD, no es LFD. Vamos a ver ese tema. A ver, a ver, a ver, volvamos a donde dice su compañero. A ver, volvamos. Los tres se utilizan, por si acaso. Pero, reitero, hay un error. Si es que dice eso, hay un error. ¿Dónde está? Este es un error. Estándar, ASD, no, 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 no. A ver, son tres, por si acaso, las normas actuales en vigencia. ASD es una cosa. No es LFD, por si acaso. Esto es LFD. El estándar es LFD. Este es el estándar. Pero no es ASD. Y, obviamente, el LFD. Esos son los tres. Muy bien. ¿Qué es esto? En inglés. ¿Qué quiere decir? Diseño por fatiga admisible. Esto es diseño por fatiga admisible. Reitero. Está vigente, está vigente. ¿Dónde? Para la parte de cables, señor. Esto no ha cambiado hasta el día de hoy. No ha cambiado. Puentes atirantados, colgantes. Se diseña con esto, no se diseña. Los cables, cables, cables. Puentes atirantados, puentes colgantes, puentes arco. La parte de los pendolones utiliza esto. Obviamente hay una dispersión. Vamos a ver, pero ya que han preguntado, vamos a adelantarnos un poco. ¿Cuánto es esto? Normalmente el factor de seguridad es 2.4 de acuerdo a la norma. ¿Pero qué dice? A ver. O sea, por decir, tengo 19.000 kilos directamente, que es la fatiga de fluencia del acero. Es algo cercano, 18.900, alguna cosa de eso. Yo divido entre 2.4, eso es la fatiga de diseño. De acuerdo a la norma, eso puede utilizar. Ahora, ¿qué dice Frey Sineto, alguno de los fabricantes? Dice, ya, muy, muy bien. Mi cable yo garantizo, señor, siempre y cuando solamente utilicen el 0.45% de la fatiga de fluencia. El fabricante, reitero, discrepa con esto que estamos hablando y dice, yo garantizo mi cable, señor, cuando usted utiliza un 45% respecto a la fatiga de fluencia. Este es el ASD. La aplicación de esto es el ASD. A eso me refiero, el ASD. ¿Para qué se utiliza, señor? Ah, para la parte de los cables. Principalmente es eso. Entonces, ese es, en definitiva. Obviamente, cuando usted hace un puente y demás cosas, llama directamente, ya, digamos, a Frey Sineto. Uno, por ejemplo, en un proyecto que estaba, llamaron a unos italianos, si mal no recuerdo, y obviamente ellos han cotizado la parte de los cables y, obviamente, han dicho, señor, si tiene técnicos que realmente pueden manejarlo adecuadamente, la parte de los cables, muy bien, o mándenos a sus técnicos para que nosotros lleguemos a capacitar para que usen adecuadamente. Muy bien, o quieren ustedes que nuestros técnicos vayan al lugar para que ellos controlen la parte de los cables. ¿Y qué dice? Pero, señor, tiene que pagar, qué sé yo, 5 mil dólares por cada uno, tiene que alojarlos en un hotel de 5 estrellas. En fin, ponen sus condiciones. Entonces, reitero, ¿qué entra el ASD? Ahí, el uso claro es diferente. El LFD es el estándar, pero nada que ver con eso. Esa fue la pregunta, carácter. ¿Quién preguntó? Sí, esa era la pregunta. Laura, Derechino, Joya, Legado. Ok. Entonces, ese es, por si acaso. Vamos a verlo posteriormente, qué sé yo, vamos a ver, pero ya surgió la pregunta, no vamos a eludir nosotros las preguntas. Ok. Muy bien, fue eso, se vio la parte de las deflexiones. Muy bien, obviamente, hay criterios. Estos, tanto en el estándar, reitero, el LFD y esto, el LFD, obviamente dice, particularmente, no yo no digo, no, deben hacer, no, 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 en ningún momento, experiencia mía, yo particularmente utilizo esto. En cualquiera de los puentes que he hecho, utilizo esto. ¿Por qué razón? A mí me encaja muy bien cuando yo cumplo esto, me encajan para poder dimensionar el resto de los elementos fáciles, pero si utilizo algo menos, no me funciona muy bien, que se diga, no me funciona adecuadamente. Yo, reitero, no, 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 es una experiencia de cada uno, no, yo no digo que deben utilizar ese, no, ¿cómo experiencia una transmisión de experiencia? Vamos a ver, no vemos con ustedes. En estructuras especiales vemos algunos puentes que se ha hecho, en fin, todo ese tema, porque, bueno, obviamente, esto simplemente hacemos hormigón armado y pretensado. Hemos entrado porque, bueno, hay mucha falencia básicamente en la parte de las tesis, es por eso que hemos entrado a la parte. Bueno, pero vamos a hablar posteriormente. Muy bien, pero, por en cuanto, reitero, estos son los desplazamientos. Un ratito, aquí está mal empleado, esto no es deformación. A ver, ¿qué diferencia hay entre deformación y desplazamiento? Si nosotros tenemos un elemento, no es lo mismo, no está hablando, está hablando, esto es desplazamiento, por si acaso, no es deformación, es desplazamiento. ¿Qué diferencia hay entre desplazamiento y deformación? Obviamente, en el elemento finito, tienes que entender muy bien qué es qué. Es desplazamiento, no es deformación. Muy bien, para explicar qué diferencia hay entre deformación y desplazamiento. este es un delta, este es un L, y listo, eso ha sido el original, digamos, directamente, ya ha tenido este desplazamiento. El desplazamiento es este delta. La deformación, la deformación, un ratito, me dio pelea hacer con el mouse. La deformación es la división entre el desplazamiento, el elemento finito, debes entenderlo, insisto claramente. Deformación es, esa es la deformación. Este es deformación, por si acaso. Esto es, desde el punto de vista de ingeniería, esto es de deformación. Desplazamiento es este, lo que se ha alargado. Eso es, lo que nosotros controlamos no es deformación, es desplazamiento. No controlamos, perdón, directamente, desplazamiento, no deformación. Deformación es esto. Insisto, lo que nosotros hacemos es desplazamiento, no es deformación. ¿Sí? ¿Está claro? Para el elemento finito, tienes que ubicarte muy bien en estos términos, por si acaso. Si no, bueno, esa es la diferencia. Deformación, desplazamiento. Entonces, hay una diferencia. No es lo mismo. En ningún momento es lo mismo. Desplazamiento lineal. ¿Hay desplazamiento angular? Sí, evidentemente, también hay, pero estamos aquí, estamos hablando de desplazamiento, no deformación. Muy bien, entonces, es eso. Muy bien, de acuerdo a la ABC, por si acaso es esto, no es de sentimiento, cuando usted presenta a la ABC, un proyecto, debe estar dentro de estos términos, por si acaso. para una vía es cuatro metros, para dos vías es siete treinta, en fin, como está aquí. Normalmente, en esto sí, definitivamente, también es un poco más ancho, normalmente, aquí lo que se hace, cuando ya es de cuatro vías, se pone un murito, New Jersey, para dividir, por si acaso, dos de ida, dos de vuelta. Aquí le falta, por si acaso, esa división. Más claro, reitero, cuatro vías, ya requiere de esto, son 60 centímetros, 40 centímetros, o sea que, más o menos, son 15 centímetros, 15 metros, perdón, de tres vías. Obviamente, este, por si acaso, nuevamente, viene de, 12 pies, por si acaso, el original está en pies, la norma está en pies, por si acaso, un segundo, si mal no recuerdo, un momentito, a ver, espere, espere un segundo, tenemos que entender todo, tenemos que entender, por si acaso, para poder hacerlo. Gracias. 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 Reitero, el original, el original, el original ancho de vía, es 12 pies, la ancho original, son los 12 pies, bueno, estudiado con los camiones, y demás cosas, obviamente, para que se crucen, dependientes, se puede hacer menos, sí, evidentemente, pero tendría que ser, velocidades menos, en fin, todo ese tema, pero originalmente, reitero, el ancho de vía, 12 pies, por si acaso, 12 pieces, 12 pies, de ahí viene 3,65, ancho de una vía, ¿por qué razón? No sé, definitivamente, para una vía es 4 metros, esa es la figura clara, para 3 vías, 11 es algo menos, pero bueno, por cuestiones prácticas, es eso. Estos son, básicamente, los anchos normales, bueno, estándares, bueno, no sé cómo decir, oficiales, lo que fuera, transversalmente, estamos viendo, por si acaso, sí, para cada vía, la vía, reitero, es 3,65, aquí 10,95, alguna cosa de esas da, pero, cuestiones prácticas, a veces es, más un error, que otra cosa, utilizar fracciones, por eso que se pone, de esta forma, por si acaso, hasta aquí, ¿todo bien? ok, entonces, tenemos esa parte, bueno, definitivamente, este tema, las luces, para hormigón armado, no, 10 metros, no, no, definitivamente, no, de poder se puede, pero ya reitero, que es antieconómico, no es adecuado, en hormigón pretensado, sí, pero en armado, no, aquí también, nuevamente, existe un error, no es, normalmente, por lo menos, en las carreteras, que se tienen, este no es 10, a muchos, se llega a los 6 metros, en vigas T, evidentemente, es 18, y hasta 40 metros, este, por decir, de 0, para hormigón armado, puentes Lulosa, de 0, a 6 metros, menores, a los 6 metros, para vigas T, de hormigón armado, de 6, hasta los 18 metros, es lo que les decía, de que, estructuralmente, económicamente, esa es, la aplicación, adecuada, es lo adecuado, para la parte, de puentes, reitero, este es un error, esto es, lo que vale, si vale el término, es eso, para esto, si, es 6 a 18, es lo que recomiendan, estudios y demás, y los cajón, por supuesto, que es, de los 15, a los 40 metros, aquí, su mayor problema, de los puentes cajón, es la obra falsa, el encofrado, es lo que le hace inviable, aquí casi no se ha utilizado, pero, en puente curvo, o tiene que ser cajón, o tiene que ser cajón, donde mejor desempeño, tiene un puente cajón, es en puentes curvos, por si acaso, es el mejor, es la solución, más que hay, sí, evidentemente, hay de, de, metálico, en fin, pero, no es tan, excelente, si vale el término, el desempeño que tiene, el cajón, en puente curvo, es el mejor, no, 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 hasta el día de hoy, no se ha probado, ningún otro, que tenga mayor eficiencia, en el tema, de comportamiento, por si acaso, entonces, está, está claro, cuando se utiliza, qué, muy bien, aquí la fuente propia, se han tabeado, estas caras, muy bien, obviamente, esto ya lo da, la parte del, de la norma, básicamente, estos son, las, luces, perdón, las alturas, que se deben, que recomiendan, en definitiva, para tener, adecuadamente, el, la disposición, de la altura de las vigas, bueno, esto del paralelo, y todo ese tema, vamos a ver, definitivamente, de que tiene, mucha, como podemos decir, mucha grosería, yo, 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 llamaría esa parte, armadura principal, paralelo al tráfico, bueno, se andan rayando un poco, muy bien, qué es la aplicación, por qué ha surgido, aquí ya está, ahí ha habido un error, lo que les decía anteriormente, claramente, aquí, por fatigas admisibles, aquí ya bueno, han rectificado, por factores de carga, el FD, como dice aquí, y finalmente, el FD, son tres casos, reitero, la aplicación, hemos visto que este es para, bueno, en este momento es para cables, fatigas admisibles, no se utiliza en otra cosa, el estándar, ha sido uno de los, de los que mayor se ha empleado, en Bolivia, ya en los últimos, 20, 30 años, recién se ha entrado esto, pero lo que más siempre se ha utilizado, ha sido, el estándar, el FD, por si acaso, muy bien, entonces, aquí vemos, el desarrollo de cada uno, vamos a ver, a continuación, el desarrollo de cada uno, de ellos, que es el ASD, obviamente, lo que les decía, el factor de seguridad, diseño por los, por fatiga admisible, no es el esfuerzo, es fatiga admisible, ese es el material, en definitiva, lo que tiene que ver acá, entonces, es este, que reitero, si tenemos, un cable, tiene que ver, con su tensión, y su área, ¿sí? es eso, y obviamente, de aquí sacamos el área, a la tensión, y en su piel, es eso, y esta fatiga, en definitiva, obviamente, reitero, el 0,45, lo podemos subir, arriba, es, se multiplicaría, por esa cantidad, ¿sí? es eso, el tratamiento, de la fatiga admisible, de la fatiga admisible, entonces, reitero, hasta el día de hoy, no desapareció, esto, insisto, en la parte de cables, tres casos que conocemos, puentes arco, puentes atirantados, puentes colgantes, utiliza eso, utiliza, el ASD, ¿ha desaparecido? no ha desaparecido, señor, en este momento, esa suerte, usted diría, puta, pero ingeniero, como se ve, bueno, muy bien, lamentablemente, eso es, lo que se tiene, en este momento, ahora dígale, a Freysnet, sabe que, no, bueno, yo garantizo, mi cable, bajo esas condiciones, ya pasó eso, bueno, ya listo, amén, no, yo solamente garantice eso, nada más, ninguna otra cosa, esa es la figura clara, que va a ser, es el fabricante, en definitiva, bueno, es el clásico, la parte estándar, en la parte de puentes, obviamente, la mayoración, es de la carga muerta, 1,30, y obviamente, también esto es 1,30, por si acaso, y de dónde viene, la parte de la carga viva, más el impacto, ¿qué es? es también 1,30, es 1,30, pero multiplicado, por 5 tercios, les da eso, caráver, comprueben, esto viene de eso, por si acaso, ¿sí? sí, sí, es por si acaso, el original, insisto, este es el original, el original es ese, de ahí viene, por si acaso, y obviamente, el momento último, se multiplice, se disminuye, se mayora, en fin, lo que viene a ser, dependiendo, de qué estemos tratando, directamente, para la parte de, comparar, obviamente, siempre teme de que ser mayor, tiene que estar mayorado, básicamente, se reduce, dependiendo si es, si estamos haciendo, para momento, para corte, en fin, todo ese tema, para momento, por ejemplo, es 0,90, simplemente es una disminución, un factor de reducción, se utiliza eso, por si acaso, ese es la, el formato, si vale el término, para la parte de, de ver este tema, muy bien, en la parte, de los factores, de carga y resistencia, obviamente, hay algunos otros parámetros, nuevos, si vale el término, para poder, verlo, vamos a verlo, con un poco de calma, en definitiva, obviamente, esto viene, de la probabilidad, y estadística, por si acaso, aquí no han inventado, absolutamente nada, reitero, que es, probabilidad, y estadística, un segundito, por favor, un segundito, por favor, y estadística, y estadística, en�도, y estadística, un segundito, un segundito, y estadística, un segundito, volcanocéutica, Reitero que, obviamente, hay parámetros que se utilizan, aparte de servicio, fatiga, en fin, hay un montón de condicionamientos, pero, por supuesto, hay un resumen, si vale el término, de todas estas cosas para poder ver el comportamiento ya de cada uno de los elementos que tiene que ver con el tema de la importancia del, aquí un gotito, como se puede ver, tiene que ver con la ductilidad, la redundancia, la importancia operativa. Muy bien, ¿cómo entendemos la parte de la ductilidad? Obviamente que avisa, si vale el término, que se está yendo más allá de los esfuerzos, por si acaso. No hay una rotura. El acero se deforma, se desplaza, pero, obviamente, no avisa, si vale el término. Vemos, digamos, grietas, en fin, todo ese tema. Se refiere a eso. La redundancia significa que, si falla uno de ellos, puede suplirlo. Tampoco es todavía probable y posible de que falle completamente. La importancia operativa, obviamente, por decir aquí en el medio, si estamos en la troncal Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, obviamente la importancia operativa es la más alta, si vale el término. No es lo mismo, digamos, en un pueblo perdido directamente, a eso se refiere. Entonces, tiene que ver con todas estas cosas y, obviamente, ahí, no está acá. Ah, tiene aquí, definitivamente. La resistencia, obviamente, depende de los factores, reitero, de los estados de carga que indica la ASTU. Resistencia 1, resistencia 2, en fin, todo ese tema. El servicio, la fatiga y eventos extremos, entonces, es esto, por si acaso, factor de ductilidad. Ahora, aquí, reitero, es los estados de carga que tiene el RFD. Y, obviamente, todas estas cosas que estamos viendo, reitero que tiene que ver, no sé si está acá. No hay, lamentablemente, no está. Pero, obviamente, insisto de que eso viene de la probabilidad de estadística. ¿A qué me refiero? Obviamente, aquí hay la campana de Gauss. Y todos estos parámetros vienen de eso, por si acaso. Las resistencias, las solicitaciones, en fin, todo ese tema viene de esta probabilidad de estadística de la campana de Gauss para poder ver el porcentaje, en definitiva, de esos valores que estamos hablando en este momento. Aparece y viene. Muy bien. Aquí, como una situación de síntesis de todo que estamos hablando, obviamente, para la carga muerta es 1.25, pero para la parte de rodadura es 1.50. Para el momento de la carga viva es 1.75, también para el impacto. Muy bien, la pregunta, ¿por qué diferencia entre la carga muerta y la rodadura, si es también carga muerta? ¿Cuál es la razón, el motivo de este tema? Reitero, de todas estas cosas que estamos viendo, obviamente, que llegan a esta conclusión en Estados Unidos. Aquí tendríamos que hacer, que no es gran cosa, en definitiva, hacerlo. No se requiere gran ciencia, si vale el término, que no es mayor problema de encontros. ¿A qué me refiero? No, esto no es para Bolivia. Esto para Bolivia, con toda certeza, es diferente, cada uno de ellos, porque se hace esa probabilidad de estadística. Esto tiene un lugar de parqueo, donde hacen pasar vehículos, en fin, todo ese tema, y sacan estos valores. No tenemos, no tenemos, no tenemos. Podrían propiciar aquí, en la troncal, podremos hacer la basión en la universidad, en fin, todo ese tema. O sea, podría ser la... San Simón, puede agarrarse una parte, la UMSA. Un segundito, por favor, un momentito, un momentito. Obviamente, la capa de rodadura, ¿qué pasa? ¿Por qué razón? Normalmente, es de 2 a 5 centímetros, es la parte original, ¿sí? La capa de rodadura, estamos hablando de la capa de rodadura, que va en esos lugares. Muy bien, esto es la carpeta de desgaste. Cuando se repone, obviamente, no se repone los 5 centímetros. Se repone más, es por eso que es mayor. Cuando se ha desgastado, al reponer, y al no reponer los 5 centímetros, pasa, qué sé yo, más grande, alguna cosa de esas, de eso viene, por si acaso. Esa es la razón, porque no es igual, al reponer la parte de rodadura, por supuesto, de que cambia. Cambia, por si acaso. Ese es el motivo. Ok. Obviamente, de todas estas cosas que estamos hablando, hay, como ustedes ven, que para este N, hay estos parámetros. Si hacemos la combinación de los 3 con 0.95, todo, a ver, los valores son los valores son 1.05, cuando son, por decir, si es importante, si es menos importante, los 3, directamente, y 0.95. Maneja esos parámetros. El máximo, obviamente, podría ser 1.16. el máximo es 1.16. Redondeado. Este N, estamos hablando de este N. Estamos hablando de los 3. Para todos ellos, importancia, afluencia, redundancia, en fin, son 3 que se utiliza. El rate es 1.16, pero si fuera 95, por ejemplo, sería 86. pero no se admite menos de 95, por si acaso. Si bien, pero el mínimo es 95 para esta combinación. Normalmente, aquí se toma 1, por si acaso. Aquí, normalmente, eso en la parte de consultorías y demás cosas. Y se utiliza todas estas cosas. No está fino, sí, pero se utiliza eso. Así es la cosa. Muy bien. Entonces, vemos todo ese tema. Aquí está explicado cada uno de ellos. la ductilidad. Desplazamiento. Bueno, ahí está la parte que hemos hablado. Y lo mismo, los parámetros que están, como les dije, 1.051 y depende de qué, en qué combinación de carga estamos. Vamos a ver posteriormente esta combinación de carga. obviamente son diferentes para cada uno de ellos. La importancia de similar forma tenemos estas, estos valores, básicamente. Aquí, reitero, es para la parte de tanto la importancia en todo lo que hemos descrito. las combinaciones de carga en el estándar son estas. Y para el LFD es esta otra. Estas posibilidades de combinaciones directamente. Estado de servicio, estado límite último, estas son las combinaciones. perdón, este, disculpe, 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 este es para la parte del estándar. Aquí tenemos las combinaciones del estándar y aquí tenemos las combinaciones del LFD. Ahí tenemos servicio, bueno, todo eso que he estado comentando, eso son la parte de, de las combinaciones que requiere, son unas 17 si mal no recuerdo, pero en el paquete usted pone estándar y bueno, le da todas estas cosas por si acaso, le da todo, directamente, todas estas cosas le da. No hay el menor inconveniente para la parte de ninguno de los dos, si ya sea el estándar o ya sea el LFD le da un paquete bridge, midas, ningún problema, le da todo ese tema. Bueno, para desplazamientos impuestos, digamos, como la parte de asentamiento, obviamente que también se tiene que ver, ahí también puede ver en la esto el LFD. Bueno, aquí algunos parámetros del estándar, obviamente para la parte de las fracciones de carga directamente, fracción de carga, ¿qué nos referimos con la fracción de carga? Si tenemos cuánto va a incidir la parte vehicular, aquí está pasando el vehículo ya muy bien, digamos de dos vías, cuánto le corresponde cada uno de ellos, nos referimos a eso cuando hablamos de de las fracciones de carga. Bueno, si es de madera, si es de hormigón armado, estamos en el estándar, por si acaso. Si es de hormigón armado, si es hormigón prefabricado, en fin, todo ese tema, tenemos ahí, hormigón armado, para la parte, si es un solo tránsito, si es una sola vía, si es de dos vías, en el LFD de similar forma también tenemos algunas otras consideraciones que están básicamente en la norma. Esta es una copia de la norma en definitiva. Si tenemos este tipo de sección transversal, si tenemos cajón, en fin, para todos ellos es el que normalmente se utiliza, bueno, lo que dice la y ahí tenemos los valores, en fin, todo ese tema y por supuesto tienen aquí para la parte de las fracciones de carga. En todo caso, siempre les digo esto, lo vamos a mejor, lo vamos a más que todo graficar cuando empleemos. Simplemente esto ya es la parte de de la normativa. Cuando lo palpamos cuando lleguemos a utilizarlo. Ahí vemos cuando sí había alguna para corte. ¿Puedes ver una fotocopia firmada para entregar y que tú eres problema? ¿Cómo no sucede? Una fotocopia firmada para decir que es tu carnet y que tú también eres problema. ¿De dónde? ¿Qué cosa quieres? Que me des una de tus fotocopias y tu carnet y de identidad firmada. Un segundito. Un segundito. Las mujeres son. No, Ah, es hombre. Qué lindo. Estándar, perdón. En en el estándar obviamente hay factores de corrección para la parte de los viajes, en fin, toda esa parte. esto no es estándar por si acaso es el LRFD porque no tiene corrección el estándar aquí hay un error para la parte del desviaje el desviaje se utiliza, insisto en la parte del LRFD el estándar no va con la parte de de estas correcciones por si acaso los predimensionamientos obviamente lo que estamos viendo acá ya es una cuestión práctica es el ancho normalmente es clásico digamos 0.60 metros de ancho de la acera peatonal por si acaso bueno ahí tenemos para la parte de tramo simple, continuo la longitud, en fin las alturas que se utilizan para la parte de la luz los puentes LOSA para la parte ya del cálculo por si acaso de la carga viva es en el estándar tenemos estas variables reitero en todo caso viendo una aplicación es más adecuado poderlo entender por si acaso para vanos simples por carga muerta en fin todo ese tema paralelo al tráfico esta es la parte que a mí particularmente no me convence es antiguo pero hay que entender que por supuesto que con esto se ha hecho miles de estructuras por si acaso sí evidentemente pero tal vez un poco exagerado pero funciona esta es la parte que no hacen en el espacio y obviamente tienen digamos estas simplificaciones para poder entrar paralelo al tráfico y también de forma similar tiene el RFD para los voladizos lo mismo el refuerzo principal el momento flector obviamente lo que hemos visto ya el tema de de los momentos últimos la flexión bueno esta es la formulita para poder dimensionar directamente estés a mí particularmente me molesta este cuento esto es demasiado atrasado cara demasiado atrasado porque es una estimación de aquí no me hago problema todavía pero esto sí a mí me molesta definitivamente es cosa del pasado lo podemos ver tridimensional como que por ejemplo a ver de qué estamos hablando para no estar perdiendo el tiempo aquí si yo tengo un puente losa directamente de este de este de este de este formato si digamos aquí está apoyado eso es lo que les decía que solamente hace en 2D no hace en 3D ¿qué hacemos? ¿qué dice esto? si es paralelo si es perpendicular por aquí está yendo el río y por aquí está yendo las movilidades digamos de dos vías ya ¿qué dice esto? cuando yo saco este momento en este sentido entonces la armadura de repartición es este valor con esta luz de cálculo sí ese es el oscurantismo que tiene esto ahora si yo agarro el elemento finito lo pongo el camión y bueno sé qué momento tiene en este sentido en el otro sentido cambio y fuera a caer aquí debe ser tabear listo no hay aquí no nadie puede decirme que no lo pongo el elemento finito flexión de placa con todo lo que dice entonces sé cuánto vale esto me olvido no es que me olvido esto bueno sirvió evidente no podemos desconocer decir no 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 insisto de que se ha dimensionado miles acá en Bolivia no se han dicho miles miles de estas estructuras se ha hecho pero no se ha actualizado o sea lamentablemente como de verlo el misterio con elementos finitos aquí le pongo en la posición más desfavorable hago teorema en sentido ex en sentido y aquí no 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 nada que ver ese es su problema esa es su falencia hay muchos dicen es la constelación de estrellas del macanodo belleza pero y qué hacen con esto hay algunos ingenieros futa pero han hecho ya y estas falencias y así tocará no puedo revelar ese misterio se puede no es cierto a eso me refiero yo de que solamente hacen en 2D aquí pueden sí evidentemente y nadie nos puede rebatir aquello por si acaso nuevamente aquí simplemente es la formulita para la parte de calcular la armadura de la misma forma directamente tienen todos esos parámetros aquí la parte de los predimensionamientos en el estándar ahí tenemos algunos criterios en definitiva el espesor el LRPD también tiene algún otro criterio el tablero en fin factor de distribución tiene otro formato vigas interiores vigas exteriores la otra cosa en aplicación práctica en una consultora no se utiliza viga interior viga exterior ¿qué se utiliza? cualquiera de las dos que dé mayor punto ya sea para hormigón armado pretensado reitero ¿qué significaría ser viga interior viga exterior por ejemplo en pretensado? uno para la viga tendría que fabricarse vigas interiores y ve que se obviamente encarecen desde el punto de vista práctico obviamente no da no es no es adecuada obviamente tiene alguna otra terminología la parte del LRV que también vemos tiene que ver para la parte caril cargado dos cariles cargados el esfuerzo cortante es diferente vigas interiores vigas exteriores evidentemente son otro otro formato directamente que hace para los tramos ahí vemos la combinación para la parte del estándar para el LRVD el dimensionamiento el corte en el LRVD lo mismo el cajón obviamente es otro formato directamente tanto el estándar como el LRVD ahí tenemos esas consideraciones nuevamente algo similares pero insisto prefiero siempre con ejemplito aquí está la normativa que se utiliza para poder dimensionar todo ese tema en todo caso simplemente entrar y obviamente utilizar todas estas cosas que estamos diciendo ya en la parte de aplicación listo simplemente eso en términos generales ¿alguna dúvida rapaz? ¿alguna pregunta un poco pesado alguna cosa así? Marino ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Ah otra cosa el examen por si acaso de mesa que va a ser el lunes hay algunos que dicen puedo meter chanchullo metiendo mi computadora mi mi celular no, no, no el momento bueno obviamente lo van a bajar del examen con un celular bajarlo solamente el momento que vea alguien con computadora una vez que ha pasado eso tarjeta roja por si acaso tarjeta roja basta basta que vea una vez que ha pasado una laptop o un celular tarjeta roja dijo para el próximo partido no sé sea que sea lista ¿está claro? no hay tarjeta roja para esos elementos por si acaso solamente su cabeza y los apuntes ninguna otra cosa no hay porque después se comunica no, no, no ¿para qué? puedo meter chanchullo así me está diciendo eso es cara y puedo meter faul no cara tarjeta roja por si acaso bueno si no tenemos más preguntas mírenlo con un poco más de detenimiento hemos hecho en fin hemos resaltado las partes más importantes pero no vale la pena entrar en en mayor consideración porque reitero en todo caso es cuando logremos ya aplicar directamente y sí me parece necesario me parece importante de que ustedes lleguen a cuestionar en fin todo ese tema es ahí directamente aquí bueno no simplemente es especular si vale el término en todo caso con la aplicación es la parte más viable de poder ver todo ese detalle que hemos visto bueno si no hay preguntas ha sido agradable puedes tener la presencia de ustedes y conmigo será como siempre hasta mañana muy bien que tengan buen día nos vemos mañana no no